Esa es la música que yo Pasa el haciéndote a mí Camino solo Y no nunca falleceré en la flor Hay un libertad en la memoria De los hombres en tu canción Pero no no falleceré en la hereza Esa es la música que yo Si hay un libertad en la memoria De los hombres en tu canción Esa es la música que yo Pasa el haciéndote a mí Oye, pero hay un libertad en acusります Con el белito que yo Pasa el haciéndote a mí La típica muerte que vino a conocer Nunca merece el mundo de lo que tenía Caminando son diferentes al camino ¿Qué más? Caminando no hay un camino Se hace camino A la audiencia se le hagan a volver A una audiencia parecida Si no osita Growers Si no osita Growers La Vivante muere en camino Si me espera Si me hagan a volver Si me comprehend cause a vivir What am I? Solo crea Por qué más. Vír, por qué más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!